Pues ahorita me inspiro mucho en lo que es el tiempo. Yo siempre, cuando salgo, siempre estoy viendo diseños en las piedras, en los árboles, en las nubes, que me gusta mucho hacer. Mucho en la naturaleza. Mucho con la naturaleza y también, pues de todas partes, a veces, porque ahorita ves que hay muchísimo también como grafitis, como esas cosas. Entonces a mí me gusta mucho innovar, mezclar un poco de todo y a veces es, mi cabeza siempre está haciendo como un diseño con partes de cualquier cosa. Muchas veces llego y a veces estoy dibujando y es como saco mis diseños, me inspira cualquier cosa.